Si yo comprimo un muelle con una masa aquí, M, y luego lo suelto, ¿con qué velocidad sale el muelle? Digo, sale el cuerpo que está pegado al muelle. Pues aquí se utiliza el principio de conservación de la energía mecánica. Solo que la energía cinética Digo, potencial es elástica en vez de gravitatoria. ¿Vale? Entonces, yo digo, datos que os tengo que dar, que la masa del cuerpo es de 5 kilogramos, que la K del muelle es, yo qué sé, 200 Nm, y que está comprimido, ¿cuánto? 30 centímetros. ¿Tú estás copiando, Javi? ¿O estás ahí? Ya, ya, te veo, ya. Entonces, ¿qué se cumple? Pues aquí, ¿qué tiene? Tiene energía potencial elástica, pero no tiene energía cinética. ¿Vale? Esto sería, la energía potencial elástica es un medio de K por X cuadrado. O sea, que la energía que tiene aquí es un medio de 200 por lo que está comprimido al cuadrado. Pues al principio tiene 9 julios de energía. Y esa energía no cambia, o sea, es la misma cantidad, pero se convierte. La energía mecánica inicial es la energía mecánica final. ¿Y qué pasa con la final? Que los 9 julios son la energía cinética más la energía elástica final, que como ya esto no está comprimido ni estirado, es cero. Entonces, me queda que 9 es igual a 2,5 V cuadrado. 1,9. ¿Vale? Pues ya está. 2,5 V cuadrado.